Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo este Lacassette SBC, este Lacassette Futmas, han salido los 3 Futmas de hoy. Lacassette es uno de ellos. 180.000 monedas, os traigo siempre la solución sin lealtad, la más barata que hay ahora mismo. Y nada, vamos a ver lo que tiene de interesante este André Lacassette, que por 180.000 monedas está un poco caro para las stats que tiene, bastante caro. Pero bueno, de destacar 4 de pierna mala, 4 de filigranas, yo si me lo hiciera, le pondría de MCO. ¿Por qué? No tiene mucha velocidad, no tiene mucha aceleración, pero sí tiene bastante potencia de tiro y bastante definición. Muy buena posición de ataque y mucha agilidad. Importante tener mucha agilidad para tener un MCO. Así que nada, si os lo hacéis, aquí os traigo la solución más barata. Vamos a empezar este André Lacassette. Solución sin lealtad, como siempre os digo. Y venga, vamos allá. 4 jugadores de la Premier League, un jugador del Arsenal, 4 máximo del mismo país, valoración 86, química 80. Así que nada, vamos, en portería, Jandanovic. En portería Jandanovic, normal. Por aquí tenemos a Debrich. Este sí, este tenemos que meter su carta Champion. Espacio. Por aquí, Raúl Albiol. Espacio, Albiol. A ver, el normalito no. Vale, el normalito no. Vale. Por aquí tenemos a Miranda. Miranda, ahí está. Este es normalito. Por aquí tenemos a Ederson. Ederson. No, Ederson. Allison mejor. Más barato, yo creo. Conceptuales. Allison 85. Aquí nos da la química. Este le tenemos. Por aquí, en el MI, vamos a meter a Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Por aquí a Jorginho. Jorginho. Jorginho, papá. Este, porque el otro es el One Two One. Por aquí tenemos a Matic. Matic. Ni manja, ni manja, Matic. Por aquí Bernardo Silva. Bernardo Silva. Por aquí a Mesut Ozil. Y por aquí al jugador del Arsenal que nos falta. Que va a ser el propio Laka 7. El normalito. Así que nada. Con esto estaría Jananovic en portería. Allison Miranda. Debris, importante de la Champions. Raúl Albiol. Insigne. Jorginho. Normal. Matis. Normal. Bueno. Felipe Bernardo Silva. Ozil. Y Laka 7. Así que nada. Ahí tenéis el SBC más barato. 180.000 monedas. No tiene. No necesitas lealtad. Así que nada. Si os lo hacéis. Disfrutad a este Alessandre Laka 7. Yo le pondría DMCO. Y nada chicos. Gracias por pasaros. Espero que os guste. Dejad un buen like. Y nos vemos en el próximo directo. Chicos. Vídeo. Chao. Vídeo.